Seller y The Boxing Showcase. A todos, espero que disfrutéis en este nuevo concepto de no poder jugar boxeo mundial y muy animado, muy animado ya de que empiece todo. Me encanta, Mauricio González, allá en Uruguay con un set que quisiera el mismísimo Enzo Francesconle. Muy buenas noches para todos, un placer. Nuevo set, nuevo ciclo 2022, venimos con todo, con muchas ganas de hablar y de difundir y de promover el boxeo. Un placer para mí estar nuevamente con usted. Cruzo la frontera y me voy a Argentina con Víctor Salgado, que es de los nuevos integrantes de No Puedes Jugar Boxeo Mundial. Víctor, un fuerte abrazo hasta Argentina. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y para mí es un sueño cumplido ser parte del equipo y bueno, a dejar todo. Me gusta, me gusta. Y ahora en tono esto que dice así, soy Chintololo, orgullo de Cuicláhuac y por los dos alrededores. Y re magnífico, y re magnífico Vázquez con un chaleco que atraería a 10.200 mujeres. ¡Wow! Calculaba un poco menos. Un poco menos. Amigos, mucho, mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, ya saben, aportando lo más que se pueda, poniendo mi granito de arena para que este show salga un, todo un éxito este día también. De Los Ángeles, California, nos damos a El Salvador con el hombre que tiene cara de niño bueno, pero que es un tigre cuando comenta Joaquín Moreno, el hombre que llegó a la peluquería y dijo, ¿cómo quieres el corte? Como siempre. Pero el peluquero entendió que para siempre. Para siempre, correcto. ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz año para todos. Arrancamos nuevamente hoy con patada y con puños de pobro hierro. Así que vamos a hablar de todo un poco porque está candiente esto del boxeo, así como arrancamos. Ya no puedo jugar boxeo en esta nueva edición, como lo decía Jesús. Muy bien. ¡Ay, Nicaragua, Nicaraguita! No puedo cantar otra cuando ve a Rosendo Álvarez. Aquí está presente. ¡Viva Nicaragua! Está presente Augusto César Sandino, Denis Martínez, Alexis Arguello, los vejiagos hoy, pero el más importante esta noche es Rosendo, el búfalo Álvarez, que nos acaba de comprobar en redes sociales que Finito le dio la vuelta en 108. Sí, sí, es verdad. Le mando un saludo a todos los que nos siguen por este canal de No Puedes Jueger Boxeo Mundial. Un saludo a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de volverlos a ver. Desde el año pasado no los veía, pero ahora que estamos listos para seguir dando mucha información del boxeo. Tenemos cartel boxístico de la nueva serie de boxeo de Buffalo Boxing Promotion y Provelo, acá el 29 de enero, en el gimnasio polideportivo Alexis Arguello, con la serie No Puedes Jugar Boxeo 2022. ¡Ay, palomitas pa'l cine! Y nos vamos a Brasil y pregunto yo. Flavio, ¿vos se fala español? Sí, un poquito todo. Pero estoy muy contento de regresar y por el tema del boxeo aquí en Brasil, muy fuerte. Y claro, vamos a hablar mucho de lo que se pasa en Latinoamérica, en todo el mundo del boxeo y también un poquito de Brasil, que está poco a poco desarrollando su boxeo profesional. Exactamente. Y nos damos con el hombre que es con cara de niño, pero que tiene alma vieja. Desde Tijuana, Baja California, donde empieza la patria, Emiliano Nevares. Sí, señor. Buenas tardes a todos y con mucho gusto de saludarles. ¿Listos ya para este 2022 que pinta maravilloso para No Puedes Jugar Boxeo Mundial? Eso me gusta. Y a darle que es mole de olla, decía mi padre en paz descanse, nacido allá en Chinandega, Nicaragua, en 1934. Pero bueno, dicho esto, el primer tema de este No Puedes Jugar Boxeo Mundial de 2022 que pinta enorme es Gary Russell. Le hizo mucho daño al boxeo para Ernesto Amador desde el 2015. Peleaba cuando le daba la gana, no peleaba, tenía dos años de inactividad y pierde de manera categórica ante un peleador de la talla de Mara Maxallo que venía de noquear al Pollito Ceja. Lo triste de esto es lo que para mí le hizo daño a la división de la 126 reinando en el consejo desde 2015. Pero no solo eso, sale en las redes sociales Gary Russell Jr. con muy poca vergüenza profesional diciendo que no sabe perder. Porque Russell Jr. dijo en sus redes sociales, yo le gané 10 rounds de 12 a Maxallo. Señores, el tema es suyo, quien quiera arrancar. Sin miedo, sin miedo, venga, Rosendo, enséñale. A ver, Israel, venga. Yo creo que no. La verdad, desde que Maxallo hizo muy buen trabajo, estaba tornando un poco difícil, un poco engorroso la pelea porque es lo natural del ruso. La verdad, y tienes razón, algo que yo estaba mencionando también fue que empañó mucho, es más, apagó mucho la división. Una división que Oscar Valdés dejó calientísima y pues ya llegando él como campeón y subiendo Valdés a la otra división, pues ya prácticamente esa división quedó muy apagada. Pero el estilo de Maxallo, que por cierto le voy a cobrar regalías por el apodo, el magnífico, tiene mucho auge. Me gusta mucho su estilo, es de esos peleadores que te dan espectáculo y tiene mucho potencial para volver a reactivar esa división. Devin Haney, de manera irrespetuosa, dijo, le ganó a un vago. O sea, a ver, dice, perdió con un vago, perdón. Entonces yo creo que lo de Gary Russell Jr. tiene que tomarse como ejemplo. No podemos obviar, y miren que yo tengo un cariño enorme por el Consejo Mundial de Boxeo, pero creo que el Consejo no debería permitir nunca más otro Gary Russell Jr., un hombre que detuvo esa división, que la opacó y lo dice bien Israel. La diferencia cuando estaba Oscar Valdés ahí, inmiscuido, y después cuando se queda Gary Russell, que con todo respeto no peleó más que cuando le dio la gana. ¿Quién más quiere opinar acerca de esto? Y puede ser en contraparte, quizá para ustedes sea. Adelante, aquí, dale, 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 Víctor, aquí la educación es lo de menos. Somos caballeros, pero métete cuando tengas ganas. Bueno, la verdad que Gary Russell deja mucho que desear, pero no viene de ahora. Pero la pelea planteada por Max Asho fue muy bien y muy táctica. Es la pelea que un derecho le tiene que hacer un zurdo. Ok, muy bien. Técnicamente es la pelea a rajatabla. Pero a ver, quiero que vayas más allá rápidamente antes de ir con alguien más, Víctor. ¿Le hizo daño, sí o no, Gary Russell, a la división? Sí, la mató. ¿La mató? La mató. La mató, muy bien. Veo a Rosendo Álvarez a punto de conectar un uppercode en forma de contraataque. Rosendo, Gary Russell Jr. que le dejó a las 126 libras en este reinado del 2015 hasta el 2022, cuando llega el filipino, el originalmente llamado Magnífico. No es cierto, Israel, no te ofendas. Adelante, Rosendo. Gary Russell le dejó un mal sabor al boxeo, porque es un boxeador que se mantiene activo, que no compite, que no está haciendo dinero, porque si no pelea no hace plata, no hace historia. Entonces, este boxeador prácticamente congeló la categoría. Pero gracias a Dios llegó Mar Masayo y le arrebató el cinturón, que es un gran campeón, futuro campeón de grandes historias, porque lo conocí en Filipinas, en Seúl, en el año 2017. Y cuando lo vi yo le dije, este tipo va a ser campeón del mundo. Completamente. Y creo que va a seguir creciendo en demasía. Ojo, eh, porque aquí la cosa viene muy interesante y esta, quien quiera participar de los que no hayan participado. Para mí se perfila un tiro enorme entre Maxayo y el vaquero Navarrete, eh, cuidado. El 126, esa es la pelea, ¿no? Sí, la pelea. La única bronca que ve ahí es PBC con Top Rank. ¿Cómo se arreglan? Bueno. Get it. Fuck out of here, pre. Tiene que ser más abierto en este 2022. Entiendo que PBC es un dolor de cabeza. El PR a veces hasta discrimina a la gente que hablamos español. Y tiene muchos errores PBC, pero también tiene muchas virtudes. Tiene grandes peleadores y, a ver, su roster de peleadores es grande. Pero creo que lo que dice Emiliano, la pregunta es la siguiente. ¿Ven una posibilidad, una luz al final del túnel, que Bob Aron trabajara nuevamente con Al Heymon? ¿No sería mejor que Leo Santa Cruz se enfrente a Maxayo? Digo, en el negocio para PBC que se lo queda Inside, ¿no? Uf. Pero, ¿y qué, Emiliano? Te digo una cosa. ¿Qué quieres? ¿Que se muera el boxeo? ¿No quieres los grandes tiros? Ahí va a acabar perdiendo PBC. Pierde todo. Mira lo que le pasó a Terence Crawford en el peso a Welter. Pero hay una cosa, Jesús. Aquí, Maxayo. Ojo. Y Leo Santa Cruz pertenece a la misma promotora y pudieran tener un arreglo. Y no me parece mala pelea porque estás hablando de Leo Santa Cruz que, aunque a la gente se le olvide, y eso se lo pregunto a Joaquín, a Flavio o a Mauricio que no ha participado hace el momento, ojo, Leo Santa Cruz, que a la gente no se le olvide que sigue siendo monarca así en 26 AMB. Yo lo que digo es que este es el momento clave para que las promotoras empiecen a meterse entre ellas mismas, a hacerse sus competencias ya en el cuadrilátero con sus peleadores y marcar una diferencia en este año. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros el año pasado lo hablábamos. Necesitábamos que las promotoras empiecen a moverse entre promotoras, entre sus boxeadores, y empezar a romper eso de que yo soy de esta promotora y tengo estos peleadores y hago esto. El dinero no entiende de promotores. El dinero entiende y puede irse a cualquiera. Vale lo mismo para cualquiera. Entonces yo diría que ahorita sería el momento para empezar a ver y quebrantar esa idea. ¿Cuál es la pelea que quiere Flavio? ¿Cuál es la pelea? Déjame ir rápidamente con Flavio y Mauricio. Contigo, Víctor. Flavio, ¿cuál es la pelea que tú quieres ver en la 126? Sobre todo ahora con esta enorme novedad. ¿Cómo refresca Maxallo la división de la 126? Por cierto, felicidades a Sean Givens y a tu Gudi también. Antes de hablar, lo que me gustaría ver es que Max Aida es un peleador muy importante y es muy nuevo. Tiene apenas 26 años y ya tiene muchos buenos resultados en su carrera. Y entonces creo que para Filipinas, para su país, es una cosa muy importante porque tiene un aspecto más conocido de todos. Quizás va a seguir su carrera. Yo no sé si se puede un día, pero me gustaría una pelea. No sé si se puede. Vosotros también en los pesos, también en los que yo. Pero Gary Allen Russell ha hecho una pelea con Lomachenko, ¿no? En el pasado, 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 ¿es posible una pelea entre los dos? Bueno, hoy en día yo quisiera que ya no ver más a Gary Russell Jr., a menos que prometa más actividad. Creo que sería una pelea interesante porque es la derrota que tiene su carrera Gary Russell, aunque veo muy por encima hoy en día a Lomachenko. Ahora, voy rápidamente con Mauricio. Mauricio, uno se pone a pensar en lo siguiente. Si revisamos la carrera de Gary Russell Jr. para cerrar este tema y darle pie al segundo. Gary Russell Jr. se corona en 2015 ante Johnny González. Pelea después una vez en 2016. Pelea una vez en 2017. Pelea una vez en 2018. Pelea una vez en 2019. La última vez que había peleado fue en 2020 y dejó de pelear dos años. ¿Qué es el legado que va a tener para ti, Mauricio González de Uruguay? Gary Russell Jr. en la 126. ¿Qué legado dejó? Completamente nada. Enfriar una división, un peso pluma que necesita de actividades. Sabemos que si comparamos también las bolsas, hablando de bolsas, los más pequeños son también los que más necesitan tener rodaje, por la diferencia que hay económicamente con los pesos más grandes. Creo que deja una división. Por el bien del deporte, uno puede decir que de alguna manera es una alegría para el deporte y para esa división que haya rotado el cinturón y que tengamos nuevo campeón en los plumas. Ahora, también quería agregar esto de trabajar. Las diferentes empresas, PBC, Top Rank. Creo que también hay que enfocarse en que hay un competidor en común, que es la UFC. Y por el bien, no solo del negocio, también por el bien del deporte, los acuerdos entre promotoras creo que debe ser algo que se debe dar y mucho en este nuevo año 2022. Esperemos que así sea. Ok, rápidamente, para cerrar esta ronda de lo que es el tema de la llegada de Maxallo. Pregunto rápidamente y arranco con Jesús. ¿Quién es el mejor 126? Maxallo, Leo Santa Cruz, Kiko Martínez o el vaquero Navarrete. Por favor, yo te digo una cosa. Para mí es Kiko, lo siento. No, no, a ver, pero Jesús, con todo respeto, no tienes que hablar como español. Pablo, habla como analista de boxeo. Entiendo que para ti como español quizás sea Leo, pero hay que hacer, quizás sea Kiko, pero sé honesto. A ver, no sé, con todo respeto, si te quieres quedar con ese está bien, pero acabas de sacar la bandera y lo cual respeto, porque yo soy más mexicano que el pinche Chile, pero si tú me dices a mí que Kiko Martínez es el mejor 126 del planeta hoy en día, te hace falta ver más Vax. No, tranquilo, tranquilo. Porque lo compruebe. Te digo una cosa. ¿Cómo lo puede comprobar? Exacto, a ver, a ver, bueno, no te quiero cambiar la opinión. Ya dijiste, Kiko Martínez, que quede grabado. Mauricio González, ¿quién es el mejor 126? Me refiero a Maxallo, Leo Santa Cruz, Kiko Martínez o Navarrete. Yo creo que Navarrete está ahí en el top. Viene muy bien. Viene con un récord intachable. También este nuevo campeón. A ver, Mauricio. Creo que es una división que se pone muy linda, pero me voy a inclinar por el vaquero Navarrete. Te voy a pedir, Mauricio, con tesis como el dermatólogo, al grano. Te lo dije, ¿eh? Vamos con el vaquero Navarrete hoy. Gracias. Si tengo que elegir uno. Vamos, Argentina. Víctor Salgado, ¿quién es el mejor 126? Maxallo. Maxallo. No tiene límite de crecimiento. O sea, fíjense qué bonita mesa, ¿eh? Uno me dice que es Kiko, el otro me dice que es el vaquero, y ahora sale Maxallo. Israel, ¿quién es el mejor 126? Y hay que recordar que también Ray Vargas es el retador oficial de Maxallo. ¡Guau! No, a ver, te pusiste muy fino. Pero de los campeones del mundo magnífico, ¿quién es el mejor 126 ahorita? Bueno, ahorita coincido con Víctor, yo creo que Maxallo, por el estilo que me gusta mucho, sí, por su estilo, yo creo que es uno de los dos. Como el dermatólogo, papá, no te justifiques. Moreno. Me voy, me voy. El vaquero Navarrete, sin duda, por último que ha hecho y lo que viene siendo. Rosendo Álvarez. Ok, Rosendo Álvarez, como el dermatólogo, papá. El vaquero Navarrete en la actualidad. Ve contando. En un futuro, Mara Maxallo. ¡Guau, Maxallo! Su estilo, su calidad, es un boxeador que tiene un lindo estilo boxístico, buena pegada, es inteligente y sabe desplazarse en el ring. El vaquero Navarrete, le doy el primer lugar ahorita porque se ha mantenido activo y ganando peleas contundentemente. Flavio, el mejor 126. Más fallo porque peleó ayer. Emiliano Nevarez. Navarrete por mucho. Navarrete por mucho. Yo pienso que Navarrete, creo que está empatada la cosa entre Maxallo y Navarrete, pero me pongo a pensar en lo siguiente. Solamente contestenme sí o no, señoras y señores. Ahí les voy. ¿Se imaginan una rivalidad como la que tuvo Juan Manuel Dinamita Márquez con Pacquiao? Ahora en la 126 entre Maxallo y Navarrete. Sí, se vuelve a repetir. Sí, me gusta. En la mesa, todo puede pasar. Exactamente. Ahí está el punto. Pero bueno, cerremos el tema y vámonos con Oscar Valdés frente a Shakur Stevenson. Oscar Valdés dejó la 126, ganó la 130 con Berchelt, hizo una defensa complicada con González Sao, donde con todo respeto, lo digo, yo vi perder a mi paisano. Sin embargo, perdió. Y lo dice Rosendo también, Israel creo que también, pero bueno, eso no le quita que tuvo una pelea muy jodida anímicamente en concentración por todo lo que se habló previo a ese positivo. Sin embargo, yo creo que la pelea va a ser muy complicada tanto para Shakur como para Valdés. ¿Cómo ve? Y voy a arrancar ahora en distinto orden. Voy con Emiliano. ¿Cómo ve Emiliano Nevarez? Valdés, Shakur. Sinceramente, en desventaja para el mexicano. Ok. Por el estilo, no porque no tenga las cualidades. Los estilos hacen las peleas y creo que esta no le conviene al mexicano. No le conviene a Valdés. ¿Cómo la ve Flavio que estuvo muy involucrado en lo de Conceizao? Conceizao, por cierto, tiene pelea eliminatoria buscando pues pelear después ya por el título nuevamente. Flavio, Valdés contra Shakur, ¿cómo la ves? Valdés creo que no debería estar ahí. Debería ser Conceizao contra Shakur, pero es un gran peleador, como he dicho antes de la pelea con Conceizao. Pero no sé cómo está su cabeza para esta pelea porque perdió ante el brasileño y ahora tiene un peleador muy, muy duro también así como el brasileño. Yo no sé porque los juicios le dieron una pelea que no ganó y ahora tiene que pelear muy, muy bien. Oscar Valdés es un tremendo peleador para pelear muy bien, uno de los mejores quizás técnicamente es el mejor de su división, pero no sé cómo está su cabeza para esta pelea. Rosendo, querido, fue muy difícil y vimos perder a Valdés contra Conceizao. La pregunta es quién es más difícil, Conceizao esquivar golpes sabe moverse, tiene velocidad y tiene muy buena pegada y no tiene miedo. Yo creo que para mí se alzaría con el triunfo. A ver, querido Joaquín Moreno, ¿quién gana para ti en este combate? Valdés o Shakur. Shakur, para mí Shakur así definitivamente creo que va a ganar. Aquí hay una diferencia de edad, es muy grande creo yo y por ahí 24 años Shakur y 30 por ahí anda de edad Oscar Valdés. Aquí, aquí eso me marca a mí tras la derrota que trae Valdés creería yo que la preparación la movilidad de este Stevenson podría marcar una buena diferencia. Israel, es imposible que Oscar Valdés le gane a Shakur porque veo que mayormente el mundo del boxeo que están opinando dicen que es imposible pero Valdés nos cayó la boca a muchos cuando dijeron que era imposible que le ganara a Berchel creo que Valdés porque le dio COVID ok ok ese equipo de Alacrán Berchel cometió el peor error de su vida aceptar una pelea después de tres meses que le dio COVID no queda bien nadie está bien lo que dice Rosendo y estoy al 100 contigo sin embargo Valdés no le puso una pistola al equipo de Berchel ¿no? lógico lo culpable es el equipo Berchel pero en una pelea tú a tú yo creo que el ganador hubiera sido Berchel en buenas condiciones ok a ver Israel un Valdés al 100 y un Shakur al 100 ¿no le ves posibilidades a Valdés? honestamente no pienso que Valdés es muy pequeño para la división ¿y Víctor qué opina desde Argentina? ¿hay posibilidad? la verdad sinceramente Oscar Valdés no tiene posibilidades pero también depende de cómo se levante Shakur porque si hace una pelea apática como hizo anteriormente deja que decía está bien ahora Mauricio yo escucho con atención a todos y trato de entender las aristas y los puntos de vista pero a ver Valdés hasta el momento es invicto ha conquistado dos divisiones es el único mexicano que ha tenido dos Juegos Olímpicos en el boxeo ¿por qué no vemos ese lado? Mauricio déjame terminar con Mauricio y regreso contigo Víctor querido para terminar de hacer la pregunta a Mauricio ¿por qué no le damos algo de posibilidad? te pregunto Mauricio quiero escucharte yo no le quito la posibilidad creo que Oscar Valdés si bien dejó una mala imagen en su último combate frente a con Seisau hay que ver también el contexto si lo doy en los papeles favorito a Jacur Stevenson porque es una carrera una estrella en pleno ascenso pero ojo también es una posibilidad para Oscar Valdés de alguna manera de limpiar esa imagen que dejó en la última pelea y de consolidar que realmente por qué está invicto y por qué está donde está a ver en los papeles repito el favorito es Stevenson pero yo no descarto que Valdés pueda justamente dar un revés para terminar el conversito antes de ir con Jesús te escucho Víctor sí lo que pasa que Oscar que Oscar Valdés la última pelea recibió mucho y recibe mucho es muy permeable a los golpes entonces al ser muy permeable a los golpes a pelear con un boxeador del estilo de Jacur que si se levanta con todas las luces junta le va a pegar de todos lados va a hacer un paso no no está bien yo lo que planteo es lo siguiente y voy con Jesús ahora Jesús recuerdo que cuando termina la pelea y estuve presente de Valdés frente a Belchelt se acerca Valdés con Ozuna y le pregunta Ozuna oye por qué agarraste esa pelea y Valdés le contesta no quería tener 70 años y haberme arrepentido de no haber escogido al mejor llegó con COVID llegó con secuelas llegó como fuera pero en ese momento cuando se da la pelea Jesús el mejor era y favorito por mucho era Berchelt nadie sabía cómo iba a llegar entonces por qué no darle el beneficio de la duda a Valdés yo se lo doy se lo doy claramente porque es sobre todo un campeón del mundo de dos divisiones como dices tú es olímpico en dos juegos eso es muy difícil no lo hace casi nadie y el que piense que lo da hecho que lo haga pero al mismo tiempo te digo una cosa el Oscar Valdés del día de Berchelt tiene posibilidades de ganarle a Shakur pero el Oscar Valdés del día de Romsom yo creo que Shakur Stevenson lo aniquila mira que después de la locura que acabas de decir excelente análisis primera vez en la vida que atina algo que te cierta Jesús querido oye me sorprende un aplauso a Jesús y a Jesús gracias gracias bárbaro bárbaro lo que acabas de decir es más repítelo repítelo Jesús es que no lo he apuntado nunca nunca nota ni madre bueno dejamos ese tema último quisiera agregar el ar bajo la manga bajo la manga de Oscar se llama Eddie y se apide a Rinosom ahí está por donde puede llegar a ver pero a ver cuidado con la esquina de Shakur Stevenson está inmiscuido un cabrón como Terence Crawford ojo no lo entrena pero es su sombra y puede ser peligroso si o no Emiliano pues difiere un poco pienso yo que los buenos peleadores no son buenos entrenadores digo entiendo el entrenador que tiene que también es este es Aú a ver me estás diciendo en esta mesa que Israel y Rosendo son malísimos entrenadores a ver fueron buenos boxeadores pero yo recuerdo Maradona que fue un gran futbolista pero ahí se está agarrado te van a matar Emiliano sabemos el boxeador como Chávez Chávez no sabe entrenar boxeadores si no Manuel Piedra no sabe entrenar boxeadores pero hay otros que si sabemos entrenar boxeadores yo entrené a Mayorga cuando peleó con Varga a ver Emiliano para que le ganara a Varga Mayorga Emiliano siempre hay excepciones pero ayúdenle ayúdenle Emiliano hay que preguntarle hoy en día que es mejor Rosendo entrenador o promotor no yo me dedico yo soy asesor de la promotora Buffalo Boxing eso chingao en la promotora yo soy concertador de pelea y manager me ha ido bien gracias a Dios me ha ido muy bien es muy difícil transmitir lo que uno sabe si si es verdad lo que dice es para tu entendido no gusta mucho transmitir las experiencias de uno vividas en el ring si no que hable Rosendo que hable Israel es difícil no es no es fácil aparte el boxeo no se puede jugar a huevo a huevo oigan vámonos rápido con el siguiente tema señores y señores porque aquí eso tiene que ser picadito y como dice el dermatólogo algaranoide a ver Fury contra Usyk Usyk contra Joshua se dice en base a una versión en Inglaterra que le iban a dar 15 millones de dólares por un step aside a Joshua Joshua dice a ver la gente sabe más que yo por qué el mundo del boxeo se basa en rumores y gente como el que tiene tantas fuentes como la de Cricri cabrón se hacía grandota se hacía chiquita yo creo que la verdad el mundo del boxeo tiene que ser más cauto y ya no empezar a recorrer o esparcir noticias falsas la realidad es que la revancha estaba firmada entre Joshua y Usyk una pelea que no me desagrada por el morbo de saber si ahí se acaba Joshua pero en contraparte también si me dicen el resto cuál quieres pues obviamente quisiera que pusieran todos los cetros en la mesa para hacer el indiscutido de los pesos pesados arranco ahora con Israel Israel cuál se te antoja más Fury frente a Usyk o la revancha de Joshua frente a Usyk bueno a ojo de buen cubero yo creo que la de Fury contra Usyk ¿por qué? porque creo que habría más acción en la pelea que tuvo con Joshua Usyk lo dominó mucho en velocidad movimiento y lo hizo ver muy tortuga entonces yo creo que para mí más atractiva la pelea sería con Fury ¿qué opina el señor Joaquín Moreno? pues la verdad que para mí con Usyk realmente porque si recordamos ¿pero quién con Usyk? ¿quién con Usyk? o Fury con Fury o sea el gitano contra el lucraniano correcto eso es lo que me atrae a mí en la que quisiera ver ¿por qué? porque recordémonos que la última pelea de Usyk fue un gitazo para todos todos decíamos que iba en efervescencia que es donde lo ubicábamos y yo creo que no lo podemos enfriar a pesar de estos meses que ha pasado hay que tener esa y retomar esa última pelea de él y si la volvemos a ver nos vuelve a encender las lámparas y las luces de querer ver buenas peleas este año Mauricio González ¿por qué ya nos vale madre Joshua? ¿por qué somos tan tan de poca memoria y a veces tan de poca madre? sepultureros somos sepultureros sí a ver yo veo que Joshua ya no existe y antes hasta bonito lo veíamos al cabrón guapo qué guapo está Joshua es que lo que pasa en el boxeo es que la gente quiere ver a los mejores contra los mejores y hoy quienes son los dos mejores Joshua no es bueno es bueno claro que sí es bueno y tampoco me desagrada una una revancha no me desagrada pero hoy en día los dos mejores los quienes sostentan los títulos son ellos es Fury y es Yusik y la gente lo que quiere ver es los mejores contra los los campeones contra los campeones a ver Rosendo Joshua no tiene corazón ay cabrón no tiene no tiene lo que pone en la gallina huevos lleva a Clara Cascarón sí le falta cojones no tiene cojones ah cabrón es un boxeador que cuando lo golpean con contundencia se asusta y agarra eso en la Argentina y en Uruguay le llamamos pecho frío es eh Víctor es de acuerdo pecho frío pechito frío mira mira que eso no me lo banco querido no me digan a mí que no tiene corazón cabrón o sea no tiene corazón Joshua no no tiene corazón guerrero él tiene corazón para que en la última en la última échale échale huevos españoles Jesús que no te oigo dale en la última pelea se vio que a veces escapaba de 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 pero a ver cabrón ni modo que ponga la cara ya no no pero es que hay maneras y maneras hay maneras y maneras de escapar hay movimiento claro joder a ver a ver a ver a ver aquí alguien eh todos tenemos huevos pero creo que Israel demostró junto con Rosendo que tenían un par más Israel qué pedo con Joshua Israel qué pedo con Joshua Israel es que a ver si coincide Rosendo conmigo mira hay una forma de quitarte los golpes sin demostrar todo el mundo tenemos no miedo digámoslo así tal vez nervios de subir a un ring te vas a partir la la cara y vas a recibir golpes la madre bien concentrado para para saber asimilarlos y no demostrarte ese nerviosismo que tienes porque eso juega un papel importante en cómo tú vas a desempeñarte arriba del ring entonces si te mueves como lo hace exactamente lo que hizo Jesús que emitió muy bien el movimiento de Joshua pues te ves muy cobarde que es como me muevo yo Israel así me muevo yo ahí nos demostró así para atrás acaba de matar Israel al Jesucito ¿quién me falta de opinar sobre este tema? a ver dale Uxid y Fury es la pelea es la pelea ¿por qué? ¿por qué el Josa? ¿por qué el Josa? porque le falta es pecho frío no tiene corazón no tiene corazón va va no puede ser que vaya un cruce y y tire la izquierda y se queda ahí y anda el cruce qué sé yo anda cruzate pero no está Israel cruzó ¿cuántas veces tú quieres a ver seamos honestos ¿cómo posible cómo es posible que Joshua se haya dejado bloquear por el mexicano gordito no a ver Rosendo no Rosendo te vas a meter te corten corten esa parte pero con ese físico con ese físico solo un cobarde puede caer así bloqueado por un muchacho que menos estatura menos peso y menos condición física enorme que tiene pero Rosendo a ver pero a ver Víctor también y Rosendo ¿qué pasa hoy? no me van a decir a mí y creo que con todo respeto lo digo y lo tengo que decir yo creo que Víctor y Rosendo no conocen profundamente al gordito que llaman ustedes como lo conoce Israel y yo Israel explícales qué pedo con Andy Ruiz Jr que a la mejor la portada del pinche libro que no está tan gordito ahora pero olvídate los gorditos también somos bonitos cabrón los gorditos también tendría una pelea tranquila con 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 el mexicano ah espérame pero Israel por amor de Dios Israel por amor de Dios describe el tamaño de huevos pegada velocidad y boxeo de Andy Ruiz Jr para que no le digan gordito nada más porque está gordito sí pero cabrón Andy tiene sus huevos Israel pero que les explique Israel habla figura explícales cabrón no de verdad que cuando lo ves a simple vista dice cabrón cómo va a ser boxeador pero una vez que lo ves en el desempeño que tuvo Parker con Parker de un peleón esa la ganó y sabe Víctor ese ha demostrado por mucho que tiene los él no es de pecho frío exacto y por eso es que está ganando la pelea contra varios peleadores pero pero ciertamente la desventaja y el volumen pues si lo hacen ver como que no va a resistir mucho pero vaya sorpresa que ha dado pero a ver señores es como si a mí me digan en una reunión oye ese pinche Ernesto está muy feo pero empiezo a cantar cabrón y las viejas caen desmayadas así somos algunos a lo mejor no soy muy bonito cabrón pero nada más canto y les hablo y así mira pa 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 así me pasó con el pelo Flavio Flavio te veo muy asustado qué pedo con lo que le dijeron a mi gordito adorado a mi Andy Ruiz eso no se puede hacer pero el gordito que enseñó muy bien sus golpes con Herta de Joshua y cuando perdió ok hace parte de mi fuerte y ahora está mamá delgadito pero una cosa que me suena es que ¿por qué el promoter quiere pelear con el rematch contra Joshua porque eso que el gitano es más fuerte el gitano es un gran campeón el gitano está muy bien en los máximos ¿por qué no pelea un poquito ahora hace un rematch con el Joshua no sé por qué sí a ver billete pero bueno entonces conclusión de este segmento Joshua vale madre y Andy está gordito bueno allá ustedes allá ustedes yo ni creo que Joshua vale madre a ver vámonos rápidamente con algo que nos entristece parece ser que desafortunadamente hay rumor el gallo Estrada habría sido contagiado de COVID lo cual tiene en peligro la velada del 5 de marzo pero no solamente era gallo chocolatito 3 estaba por ahí el Tashiro Fierro el Bronco Lara y pregunto yo y pregunto directamente a Rosendo desde su parte nicaragüense y a Israel que sé que también está enterado que han escuchado Rosendo del chocolatito e Israel del gallo adelante Rosendo bueno acá se maneja lo mismo que estamos manejando nosotros que el gallo Estrada salió positivo con COVID y que la pelea está tambaleando de chocolatito él se mantiene entrenando allá en Conchela California con Marcos Caballero y no ha parado de entrenar y no se ha regresado a Nicaragua no sé si solamente son rumores o qué puede estar pasando porque en realidad el gallo Estrada y su equipo no han hecho nada oficial claro eso es importante él sigue entrenando bajo la dirección por cierto de nuestro queridísimo amigo Marcos Caballero en Coachela por parte tú de México Noticias Israel que además debes saber algo más que nosotros que has escuchado figura pues fíjate que no también pues los rumores lógicamente de que la pelea se está tambaleando pero pienso yo que es más un algo publicitario un ardit sí 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 como porque exactamente lo que dice Rosendo no se ha mostrado públicamente que realmente esté contagiado lo cual que ojalá y no porque ya sería su segunda vez en menos de un año y este bueno quizás ahora es mucho menos peligroso pero de todos modos la posibilidad de hacer esa tercera pelea se estaba tambaleando pero hasta donde yo sé yo creo que solamente es un título publicitario yo les voy a decir algo un ardit publicitario para Israel yo les voy a decir la verdad he platicado con gente que tiene peleadores en esa misma velada léase undercard la velada del 5 de marzo en el Pechanga Arena allí en San Diego y a la cartelera o el undercard como ustedes prefieran no les han dicho nada oficial entonces creo que nosotros tenemos que mantenernos como bien dice Israel pensando ojalá además pidiendo que sea un ardit publicitario pero yo no creo que esta pelea necesite ninguna ardit ninguna madre o sea esa pelea estamos desesperados todos por verla o estoy exagerando para definir quién va a reinar Nicaragua o México a ver con Arguello y Olivares se definió en un putazo y nunca hubo revancha pero en esta tenemos que saberlo o no qué pasó se han callado hable señores Ernesto pienso que yo lógicamente la gente en el que está metida en este mundo del boxeo sabemos las cualidades y las virtudes de cada uno de los peleadores sin embargo yo creo que quieren atraer más porque lamentablemente no sé por qué los pesos pequeños no tenemos esa explosión de llenar arenas bueno sí ha pedido el caso vaya pero pero de ese punto donde los promotores den una publicidad publicidad grande para que la gente que no está muy metida en el boxeo también sienta el morbo de ver este tipo de peleas fíjense pero es muy sabio muy sabio lo que dice Israel muy sabio y tiene que ver con lo que dice Jesús cuidado eh las promotoras no promueven ni madre los boxeadores en las redes sociales literalmente muertos les vale un kilo de pistola pregunto yo señoras y señores ¿por qué no logra cada quien hacer su propio ruido? Canelo maldice algo pum porque se han ganado ese odio y ese amor pero los demás boxeadores no tendrían con todo respeto raza querida que hacer más ruido lo que dice Israel es esencial las promotoras nos ignoran a la gente de redes sociales si no es sus amigos Dan Rafael y el otro cabrón de los rumores y las fuentes nada más ellos pero es ese mundito el burro uruguayo que vive en Miami cruz cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús tranquilo lo recortamos lo recortamos no te preocupes para eso tenemos a Mauricio Mauricio González para que vean que en Uruguay la gente es bonita y chingona no como ese burro que mandaron a Miami por amor de Dios ¿por qué no tiran la basura en su propio país querido Mauricio? ¿para qué lo mandaste a Miami mi hermano? pero bueno retomo lo dicho les vale madre promocionar no hay ruido no hay videos señores y señores ¿cómo quieren enamorar a la gente nuevamente con el boxeo? si ya no hay promoción yo pienso Ernesto que los mismos promotores son culpables de menospreciar el boxeo de los peleadores de peso pequeño ellos lo hacen y no dan promociones yo no he visto ninguna promoción de un promotor anunciando la pelea de Chocolatito con videos y todo nada como lo hacen cuando pelea Canelo claro ellos están acostumbrados a millones de dinero de cobrar y los pesos pequeños no le generan eso lo que pasa es que los pesos chicos no venden a ver Víctor pregunto Víctor querido y quiero seguir con Víctor Víctor la pregunta es ¿no venden o no quieren vender? no quieren vender gracias no quieren vender no quieren vender acabo de ver una pelea de Mohamed Ali y Bonavena ¿cómo vendió Bonavena esa pelea? era como si él fuera el chingón y no Mohamed Ali claro pero él él hacía eso para vender para llenar los estadios de una par pero espérame Víctor voy a Nicaragua ¿qué pedo? ¿dónde están los Mayorga que tienen las tapas y la boca más grande que el cuerpo Mayorga le hace falta al puto boxeo porque con todo respeto no se promueve Rosendo no se promueven ellos son culpables también todos quieren intimidar de que son santos y que son creyentes y se olvidan de que el deporte del boxeo necesita atleta exclusivo de esos que hablan de lo que dicen de lo que amenazan exactamente a ver Robson con seisado y voy a Brasil carajo Robson con seisado se gana la oportunidad con Flores que es un 17-0 cuidado por cierto en base a decir le gané le gané revancha aquí estoy aquí no dejó de joder no dejó de joder con seisado hasta que le dan la pelea eliminatoria si Robson con seisado o Robinson si hablo como propiamente debo hacerlo se queda callado no pasa nada Flavio de verdad de verdad que sí esto fue un trabajo que él antes que hablamos de la pelea Robson era un peleador callado que no quería hablar mucho solo entrenaba 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 ahora después de esa pelea habla mucho entonces fue la prensa y claro exacto a ver Emiliano Revares Emiliano Revares si dímelo Ernesto yo te hago una pregunta a vos dímelo pregúntame pregúntame al Chile al Chile Aquil si antes vos tenías Michael Carabajal que peleaba que peleaba con la chiquita González o Merchol con Bob Castro y antes se vendía eso porque la promotó a ver Israel perdón que interrumpa lo que pasa Víctor es que se vendía como Ricardo con Rosendo porque por ejemplo peleas en la undercard de Canelo y lógicamente millones de personas se van a ver y si gustas lógicamente también te van a a seguir y te van a van a buscar tu carrera pero en este caso como Chocolatito y Gallo Estrada pues realmente no han hecho eventos tan grandes la gente muy poca gente solamente los que somos conocedores de Hueso Colorado sabemos de la trayectoria de esos dos grandes campeones entonces precisamente por eso no ahí si tiene razón Rosendo en el sentido de que todos nos mostramos como ay que somos bien buena onda y todo pero eso también debido a que a que muchos de los periodistas nos catalogan como humildes ya pues si mira es un chicho muy humilde y eso por lo mal nosotros como peleadores y me cuento yo porque yo guardo mucho a reserva mi vida personal pero si yo hubiera explotado más perdón este pues decir como soy tal vez la gente hubiera dicho oh mira Israel es este le gusta tomar Israel le gusta desvelarse pero a ver es que lo que dice Israel lo que dice Israel es bestialmente cierto yo les pregunto señores señores acabo bueno yo consumo boxeo como animal pregunto lo siguiente voy a poner tres ejemplos de distintas eras que pedo con una conferencia de prensa como la de barrera morales donde se agarraron a chingadasos ahí en frente de la cámara dos hace poco en Tijuana Barbie Juárez Jackie Nava le valió madre a todos hasta que lo siento la siento yo Emiliano Nevares tú lo viste y hacen un frente a frente y la declaración es que la Barbie le dice vengo a Tijuana y te voy a dar revancha o sea aquí te voy a romper la madre de domicilio no le ganó pero ese fue el elemento de venta y voy a decir lo siguiente Canelo debe tener todavía un pedazo de lente en la mano del cabrón de Kale Plan del cachetadón que le puso y el otro tiene la cicatriz arriesgaron inclusive el combate con tal de venderlo pregunto yo imagínense a Juan Gabriel vestido de traje y corbata y serio sin decir no me provoquen y la chingada no hubiera vendido Juan Gabriel exacto exacto cabrón eso le falta al boxeo y Mauricio González se muere de risa porque sabe que es cierto el divo de Linares y voy con España imagínense a Rafael serio sentado no y yo sigo siendo aquel y la chingada y lo recordamos que Jesús porque se tiene un personaje Jesús a mí siempre me gustó pero el Rafael el Rafael de ahora ya no se levanta Ernesto no te escucho Jesús pasión Jesús no te escucho tío es la una de la mañana no quiero que me pegue mi mujer no ni divorciate güey sé tú dímelo Jesús déjenme terminar con Jesús lo que quiero decir lo que quiero decir es que Rafael ya no se levanta de la silla al igual que el boxeo cabrón pero a ver no estoy diciendo que Rafael tiene que ser mejor que la sonora santanera o que Luis Miguel o que José José cabrón lo que hacía como personaje Jesús no lo tenemos en el boxeo hay dos el que vende a madres que es Canelo y el otro que es Tyson Fury te escucho Víctor es verdad no con respecto a lo que decía Israel estoy de acuerdo con lo que dice Israel lo que pasa que siempre al boxeador lo catalogan como con inferioridad de condiciones a nivel a nivel expresión a nivel a nivel cultural dilo sin miedo Víctor sin miedo no vas a meter intelectual inclusive inclusive intelectual pero no es cierto exacto y hoy hay algo que es una realidad que son las redes sociales que es esto a ver nombraste a Barbie Juárez ella está completamente no sé si es ella o el equipo que tiene de redes pero constantemente está subiendo historias en Instagram en Facebook actividades reviviendo peleas declaraciones y eso hoy en día hay que asumirlo que es una realidad las redes sociales hoy son los que mueven el boxeo si no pregúntenle a Jack Polly a todos estos youtubers que cortan tickets y que venden de forma impresionante exacto es lo que acaba de decir Jesús voy a hacer una pregunta rápidamente a ver venga Rosendo y luego les pregunto lo que quiero preguntar venga Rosendo hay muchos boxeadores que piensan que quieren mostrar una humildad que no son no hablan no amenazan se quedan callados yo hablo arriba en el ring que no sé qué y en la actualidad en su vida personal son un desastre por eso es que a mí me gustaba Mayorga porque me gustaba Mayorga porque Mayorga era original a huevo no era hipócrita decía lo que quería y lo que se le venía en gana y yo me acuerdo que Mayorga dijo unas groserías muy fuertes en la conferencia contra el Corrie Spinn cosas que no las quiero ni repetir yo y a Oscar de la Hoya no le tocó la cola a la mujer sí aunque a ver aunque haya sido arreglado le agarró la nalga a la esposa del rival si eso no prende una pelea a ver pero rápidamente les pregunto y contéstenme nada más sí o no si es que lo hay Jesús en España dime un boxeador que haga ruido y que sea cabrón como Mayorga uno no hay ninguno gracias Uruguay no no hay no hay el Salvador Guatemala Honduras todo Centroamérica no hay Argentina Argentina que con todo respeto lo digo yo adoro a los argentinos no me confundan pero que son tan decir somos los mejores del puto planeta dime un boxeador argentino que sea argentino no 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 hay Bonavena y murió no no cabrón pero Víctor no me digas Bonavena porque me estás diciendo no mames o sea pero dime hoy por ejemplo donde hay un boxeador argentino el boxeo castaño no hay no hay sabes que quiero yo veo al boxeo castaño y lo quiero para que se case con mi hija cabrón porque es un chamaco bueno no dice malas palabras hablo en el ring no 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 a ver Emiliano un tijuanense bocón cabrón dime uno no existe la verdad no no Brasil donde hay un un brasileño como como Ronaldinho que le firmaba a las viejas aquí en el en el en el así autógrafos y la chingada y vientón donde está un boxeador así no hay están haciendo clases con los youtubers por eso Jake Paul gana lo que gana Rosendo en Nicaragua que tuvieron al mejor maestro Rosendo que es el matador mayor donde hay un Nicaragüe ve al chocolatito yo ve al chocolatito y digo quiero ponerme a orar cuando lo veo siempre he sido muy categórico y directo y digo el boxeador campeón mundial nicaragüense de más que más atraía los medios de comunicación por encima de Arguello por encima de chocolate por encima de Rosendo por encima de todo Ricardo Mayorga gracias yo creo que yo creo que solo Ali podía estar por encima de Mayorga en la historia así de fácil querido Rosendo y me cae de madre que mándale un beso en cada cachete ese cabrón porque como se extrañan me daba las entrevistas con un cigarro y me soplaba el puto humo en la cara y le valía madre le valía madre llegaba borracho se subía la pesa con una cerveza imagínate y además lo voy a turquear lo voy a madrear lo voy a acabar le agarraba las pompis a las novias de sus rivales que bárbaro bueno pero bueno cerremos el día de hoy con un programa espectacular con creo yo el número uno libra por libra que genera mucho billete mucho y el mismo Canelo entiende lo que hay que hacer a Faitelson le dijo en las redes sociales nada más la mía te embona la mía te cabe le puso un madrazo a Caleb Plant le dijo a Daniel Jacobs en una conferencia de prensa que chingue a su madre o sea Canelo entiende que hay que vender con quien quiere ver Jesús Figueroa a Canelo Álvarez no me digas tres ni veinte uno Joshua Beterbiev porque creo que es un tío que le puede estar a la altura con los golpes que tiene tú quieres que pierda Canelo entonces yo quiero una pelea yo quiero sangre pero tú quieres que pierda Canelo o crees que le gana Beterbiev yo creo que le puede ganar pero le va a costar mucho cabrón pues el otro no está manco a ver Mauricio ¿contra quién Canelo? Yo quiero verlo contra David Benavides ¿qué querés que te diga? Contra Benavides Sería un tiro te lo ven 2023 Argentina ¿qué dice Víctor? ¿Con quién? Ahora Bigol y después David Benavides no hay duda ¿por qué con Bigol? ¿por qué con Bigol? porque Bigol es es mucho más boxeador que Beterbiel Beterbiel es un boxeador que va mucho para el frente entonces Vibol es mucho más vivo y aparte es mucho más contragolpeador lo complicaría pero no le ganaría Canelo no le ganaría, lo complicaría David Benavides en un año más lo complica y no sé si le puede ganar ok, le puede ganar ¿qué dice Mauricio? Mauricio me lleva al carajo Alfredo Joaquín Moreno ¿por qué le cambia el nombre? Joaquín Moreno como te llamen mi hermano Joaquín Moreno yo quiero contra Benavides ¿por qué razón papá? porque realmente siento yo que es el momento de que Benavides tenga su oportunidad no solo económica sino que darle a él el crecimiento que se debe lo debe de tener con Canelo no sé si le podría ganar porque no sé si este va a ser el año de que veamos perder a Canelo no lo sé y creería que Benavides es el que le puede acercar a complicarle un poco la vida a Canelo que la boca se tenga chicharrón decimos en México que no pierde el paisano pero bueno Flavio ¿con quién Canelo Flavio Dubrasil to the world? ahora con Benavides y quizás un día con un youtubero que quiere tanto pelear con Canelo el youtubero famoso entonces me gustaría primero primero Benavides Emiliano Nevares ese ADCB puede sonar muy Faitelson yo lo quiero ver con Golovkin ¡no! ¿en serio? ¿por qué? está viejo está viejo ¿por qué? ¿por qué Emiliano? porque lo quiere ver ganar ¡no! oye oye sonó sonó al bur luego les explico pero bueno a ver Emiliano Emiliano no si a ver a los de la 168 noquea a todos a ver Calum Smith lo noqueó parado es la realidad en 75 bueno creo que el bandera roja todavía está muy verde para el Canelo sería un repasón simplemente en 75 Betervieves noqueable con todo y que pegue Vivol pues es otro de los hijos de Eddie Hearn que no creo que le haga mucho el tapatío y el zurdo no creo a ver entre mexicanos no nos matamos creo yo entonces mejor Roque Golovkin ok está bien tiene que pelear con otro mexicano para ganarse el respeto de México exacto Rosendo ¿con quién? ¿cómo creen que se ganó el respeto Barrera Morales Marquez Barrera todo se ganaron el respeto peleando entre mexicanos el Canelo le gana fácil a los europeos pero Rosendo cuando peleó Morales con Barrera estaban parejos el Canelo con el zurdo no es una pelea pareja la verdad eso es lo que pienso yo yo difiero difiero de Emiliano la veo sumamente pareja creo a ver y es una opinión de Emiliano y la voy a respetar a morir pero yo creo que el zurdo lo estamos midiendo mal puede que no sea espectacular el pinche estilo pero el zurdo en 75 con Canelo cuidado cuidado el zurdo es muy engañoso Víctor jodidísimo aparte sabe poner el cuerpo así está cabrón se recarga el peso la pinche distancia cuidado que hace pasar fue evolucionando no se quedó el zurdo ojo le evolucionó esa es la pelea que le falta a Canelo para ganarse el respeto de los mexicanos si él acepta pelear con él y lo logra derrotar entonces se acabó aquello de que nadie valora los éxitos de Canelo yo creo yo creo que con Benavides hay que dejar que espere un poquito más por el mero hecho de que se está calentando de tal manera que el momento que se haga llene el Azteca espera un poco y hablando de calentar perdón ya muy tarde para Canelo ya Canelo va a ir en salida un añito un añito tampoco mucho más entonces sería una pelea muy desigual hablando de calentar hay tweets de último momento bastante calientes entre Eddie Reynoso y Samson Logowich que están intercambiaron allí algunos tweets algunos tweets Samson pidiéndole a Eddie Reynoso que respete a Benavides por la trayectoria y allí hubo unos tweets ahí bastante bastante picantes espérate el jueves ya verás bueno oigan a ver me falta Israel Israel ¿quién con ya te pregunté no la figura ¿quién con Canelo? el que ría el último ría mejor mi querido eso sí que bueno dímelo yo la verdad honestamente lo quisiera ver con McAbu a subir a subir a los pesos semicompletos porque yo creo que los pesos chicos pero sería crucero figura sería crucero crucero perdón sí y hacer historia y retirarse con ese como ser el único peleador latino ¿no? en tratar de conquistar tantas divisiones y yo creo que eso sería algo bueno para él buscar a a 175 Bivol los otros que ya mencionaron creo que es un poco arriesgado y este y pues ahí moriría su legado pero yo creo que sería más fuerte pero ¿por qué subir a 190 libras? es demasiado tonelaje para un cuerpo tan pequeño como como el de Canelo yo creo que tendría sabes que he visto a Canelo y era algo que le ha ayudado mucho es de que él tira los golpes que necesita tirar haciendo los puntos que necesita hacer y si tomamos en cuenta la diferencia de peso seguramente Macabu Macabu y Lunga Junior Macabu y Lunga Junior Macabu es los golpes figuras de cariño de cariño el Macu el Macu hay que decir el Macu este lógicamente va a querer acabarlo con un solo golpe lo cual han hecho y revolucionó Manny Pacquiao y ahí tenemos los resultados entonces yo creo que tendría más oportunidad con él yo pienso yo pienso que médicamente es un riesgo muy grande completamente de acuerdo con Rosendo pero estoy con Israel ¿por qué estoy con Israel? y le voy a tratar de explicar a Rosendo aunque creo que no lo voy a convencer que además ni quiero convencerlo porque respeto a su opinión pero ¿por qué pienso que Canelo debería ir por Lunga Junior Macabu el Macu para los cuatres? la única división que México no ha conquistado es Crucero y tiene posibilidad de ganarlo sería el primer pentacampeón aunque la gente dice que es el travieso pero no le reconocen el tema del interino entonces si hablamos de la historia exacto es lo que la gente dice y lo dice un campeón y lo dijo no vale está bien entonces podemos decir que no es pentacampeón el travieso entonces más a ver cobra más fuerza lo que dice Israel y donde yo es la que quiero además en la 59ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo Emiliano Nevarez una mujer que está aquí a mi lado que no saben qué guapa es y que es el amor de mi life escuchamos como Eddie Reynoso dijo estaba también Samson Luco cuidado y tiene que ver con lo que decía Mauricio ahí se armó todo ahí se armó todo a ver dice yo quiero pedirle al presidente del Consejo Mundial de Boxeo de manera muy respetuosa que nos permita retar por el título crucero entonces otro ingrediente todavía más grande ya Don King Don King ya le está coqueteando a Canelo diciendo vamos a sentarnos ya a platicar pero tiene que ganarle primero el 29 de enero a Macuno entonces por esa razón repito trabajar con Don King un sueño para Eddie no está cabrón yo sé que está cabrón pero Eddie no va a bailarse ya con 90 o quién sabe con 90 años puede ser que está muy cabrón pero a ver el zorro pierde el pelo pero no las mañas exactamente exacto exacto pero también dicen que chango viejo no aprende maroma nueva entonces hay que ver pero bueno entonces trabajar con Don eso está bueno trabajar con Don que se duerme y se lo lleva la corriente trabajar con Don King ganar la quinta división para Canelo y ser el único mexicano en conquistar crucero hace un momento y la única división pero bueno señores señores quiero agradecerles enormemente porque me inyecta mucha energía bonita que todos desde España Uruguay Argentina Los Ángeles California Centroamérica donde representa nuestro Joaquín en Nicaragua Nicaragüita en Brasil y en Tijuana y su olvidor aquí en Califas hablemos del boxeo de No Puedes Jugar Boxeo Mundial quiero cerrar con que me den una nota en 10 segundos cada uno de lo más destacado de su país España vale perfecto este 27 vuelve maravilla al Within Center de Madrid donde van a pelear también Jonfer Brandon Moreno y otros peleadores que ya veréis nada Brandon Moreno es homónimo del que acaba de perder de la UFC sí homónimo pero bueno Mauricio noticias de Uruguay bueno los invitamos por supuesto todos los domingos estamos haciendo boxeo 100% en vivo Amater torneo Mercosur rumbo a México de la mano de la Comisión Uruguaya de Boxeo Amater y Profesional QAP con el apoyo de Samson Lokowich de Samson Boxing y los diferentes sponsors que acompañan todos los domingos vamos 28 fechas sin interrumpidas el próximo domingo vamos por la número 29 de este torneo que está dejando el registro de todos los peleadores amateros uruguayos en BoxRec y el que quede con mejor registro y con mejor récord es los 6 boxeadores que queden con mejor registro van a viajar a México dos meses al cenar el centro de alto rendimiento allí con todo pago para dedicarse exclusivamente al boxeo con el aval por supuesto del Consejo Mundial de Boxeo así que todos los domingos en el canal de YouTube de Sobre el Ring los invito a que nos visiten estamos haciendo boxeo en vivo y el próximo mes ahora en febrero pelea Víctor el Látigo Rodríguez en Argentina pero como vamos a tener un programa antes lo dejo para más adelante para contarles cuál será el nuevo desafío de nuestro querido Látigo aquí en Uruguayo muy bien noticias de Argentina Víctor y vamos a esperar las programaciones de Chino Maidana Promotion y de Taze Sport sigue trabajando muy fuerte después del sensible fallecimiento de Jorge Acero Cali que todavía lo extraño así es de que pendientes de todo lo que está haciendo Chino Maidana Promotions Israel Los Ángeles California que arroja toda esa zona hablamos de de este muchachón que es el peso ligero a Matías Subriel Matías que está dando mucho de qué hablar y que se perfecha pues para ya tal vez pelear o hacer alto clasificado en las clasificaciones mundiales y la verdad que muy bueno muy fuerte pega duro y hay que es un tipo que hay que tomar muy en cuenta un saludo a toda la gente de Puerto Rico Subriel Matías se quitó la espinita ante Petro Sanayán por knockout manejó la zurda de manera espectacular está rankeado muy alto a las 140 y seguramente estará buscando los nombres como Josh Taylor Caterall el mismo José Carlos Ramírez o el Chon Cepeda Joaquín ¿qué nos tienes de noticias? por supuesto El Salvador Guatemala Honduras me dicen que eres presidente de las tres repúblicas correcto bueno hay que decirle El Salvador estuvo de fiesta este esto hace dos días se fue uno de los boxeadores que como has encontrado en allá en Estados Unidos Marcos Paz 21 años de no venir a El Salvador ya tiene dos peleas en el profesional vino a El Salvador estuvimos con él de un convivio con los boxeadores salvadoreños y viaja a un campamento a Las Vegas con su entrenador Miguel Leo este salvadoreño ya fue pretendido por Golden Boy Oscar de la Hoya le ha dicho todavía no y va a seguir haciendo su carrera así que fiesta para nosotros los salvadoreños porque los foráneos como le llamamos los hermanos que están en la diáspora están regresando al Salvador y están mostrando boxeo también lo de Mar Castro otro salvadoreño padre salvadoreño madre mexicana va a pelear en la velada de Chocolatito contra Gallo Estrada confirmado estará ahí ya van a dar su su retador esperemos no se caiga esta velada pero hay más tiempo todavía para más seguir y en Guatemala voy a decir Guatemala arrancó con una muy buena promotora Aceituno Impacto Aceituno que nosotros lo bautizamos con ese nombre fue a pelear a Nicaragua después de dos años y medio regresa buenas noticias para Nicaragua porque este puede ser uno de los que se le encamina bien el Team Krishna puede llegar a ser mucho así que por ahí está ya el mundo del boxeo entre Guatemala y El Salvador gracias vámonos con Rosendo Álvarez bueno acá en Nicaragua nos preparamos para la nueva serie de boxeo No Puedes Jugar Boxeo 2022 en honor a nuestro programa este lo puso el nombre la licenciada Ruth Rodríguez Roa presidente de Buffalo Boxing y me pareció que era una buena idea porque en el boxeo no se juega gracias fuerte de disciplina corazón y aquello que pone la gallina para hacer una gran historia huevo huevo y tenemos la pelea de títulos federal team 130 libras entre Francisco Fonseca versus Franco Gutiérrez en las 130 libras y la reaparición del campeón del mundo y número uno del ranking mundial del CMB Cristófer Rosales enfrentándose a Gerson Ortiz en las 112 libras también tenemos a Robin Zamora enfrentando a Santos Reyes Jonathan Caudiño de Guatemala que lleva 11 victorias una sola derrota enfrentando al ex mundialista ya del chocolate Cardosa y tenemos también a un muchacho que pinta para hacer un gran relevo de Chocolatito González JC Corea es un mocheadorazo descomunal pero va a tener a un rival que ya le ganó dos veces en el amateur y van a pelear en el profesional esta pelea está siendo muy esperada por la afición nacional y tenemos la pelea de los dos invictos Milo Guerrero frente a Cruz Pérez que han sido campeones de la Copa Alexis Gargüello que se realiza acá en Managua Nicaragua así que tenemos un boxeo por medio de la transmisión de Canal 6 nicaragüense por gracias a todo el territorio nacional y para a todo el mundo por medio de la plataforma de Provenum tenemos la transmisión para todos los continentes que maravilla Rosendo enhorabuena con esa serie de un hombre bellísimo no puedes jugar boxeo que Dios nos regaló que esa es la verdad mi estimado Flavio noticias de Brasil un fin de semana muy importante para el boxeo primero la pelea de Robinson que va a pelear ahora contra Rafael Martínez otra chance para que de verdad debería ser el campeón de su lista pero lo que está más llamando la atención es verdad la pelea del youtubero con más de 40 millones de institutos en youtube Winger va a pelear este fin de semana contra Popo Freitas una pelea de institución y también va a pelear porque no sabe con quién va a pelear porque en el profesional va a hacer una institución con un es participante del grande hermano aquí hablamos Big Brother Yuri en Santa Catarina del sur de Brasil tendremos una una pelea conectiva y también con el youtubero que va a pegar con el Drempo Popo Freitas que fue por 4 20 que fue en general que maravilla cerramos con Tijuana Emiliano que hay por estos lares listos ya para la velada del 5 que es en Las Vegas pero es el Panterita Nelly regresa el ídolo de Tijuana y el otro ídolo pues Jaime Munguía que ya confirmado que vuelve aquí la monumental de Tijuana el 19 de febrero boletos se están yendo la verdad esperan 20 mil personas ese día maravilloso bueno yo en lo particular creo que vale la pena mencionar que regresa Leo Santa Cruz el 5 de marzo Mario Barrios también está por ahí la Pantera Nelly ya lo decía creo que Israel Vázquez o alguien por ahí lo mencionó y por supuesto que será una pelea contra Carlos Castro un 27-0 así es de que bueno sin más yo agradezco enormemente señores señores esta participación ¿contra qué pelea Santa Cruz? ¿contra qué? se llama Keenan Carvajal que no tiene que ver con el rival de la chiquita nada que ver pero bueno señores les mando un abrazo y un agradecimiento que Dios los bendiga recuerden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol ping pong carica hasta la Barbie pero no puedes jugar boxeo y además espero que Dios siempre esté en su esquina así como Dios siempre está en mi esquina hasta la próxima en No Puedes Jugar Boxeo Mundial hasta luego gracias señores gracias cuídense mucho gracias bye bye chao